Bienvenidos a mi canal, esto es El Libro Segatón. Iniciamos la tercera temporada y en esta recomendación hablaremos de fútbol con este libro. Querido Tigre Quesada, escrito por nuestro gran amigo Toño Malpica. Hola mis queridos amigos de El Libro Segatón, bueno mis queridos amigos de mis seguidoras del canal. Qué gusto nos avisarnos, que todos nos acercan todos los libros de este tipo maravilloso que lee, más que todos sus padres y yo juntos. Un abrazo. Y comenzamos. Vicente Mediolea Obvina Arias Tito es un niño de quinto grado de la Escuela Primaria Federal Héroes de la Nación. Es un niño de acero popular, no tan brillante en la escuela, muy preocupón, aprensivo, está enamorado de su maestra... Pero hay tres cosas que lo hacen diferente de todos los demás niños. Su pasión por el fútbol, su amor a las chivas rayadas de Guadalajara y por ser el mayor fan del gran jugador de las chivas, el Tigre Quesada. La historia comienza por un malentendido. Y es que el día en que un doctor llegó a la escuela a hacer una revisión médica a todos los niños y era el turmentito, el doctor se distrajo y le revisó el corazón varias veces. Todo esto fue suficiente para que Tito pensara que se iba a morir y que tenía los días contados. Obvio, Tito estaba triste, pero de pronto se le ocurrió la idea de organizar un torneo de fútbol. Y es que si se iba a morir, quería dejar en este mundo como un campeón. Quería ser recordado como los grandes, así como su gran héroe, el Tigre Quesada. El director de la escuela organizó el torneo, pero al principio ningún niño se apuntaba, por lo que el director tuvo que prometer las calificaciones de 10 deportes a los que jugaran. Y fue así como los niños empezaron a anotarse en las listas de los equipos. Pero había una lista donde nadie se anotaba. Donde solo había un solo jugador inscrito y que era el capitán. El equipo de Tito. ¿Y saben por qué? Tito no sabía andar por el fútbol. Yo no soy muy aficionado del fútbol. Jamás he visto un partido completo en la tele y nunca he ido al estadio. Pero ¿saben? Leer este libro me hizo ver una cosa muy importante y que me gustó mucho. En el fútbol, el mejor equipo siempre será el que jamás se rinde. El que siempre lucha sin importar contra quién se enfrente. Aquí se divertirán a conocer la manera en la que Tito reclutó a sus compañeros de equipo. Conformado por el fútbol, un niño enorme. Iñaki, su mejor amigo. Oliver, que se creía cabriño. Edson, que por ser brasileño todos pensaban que era un jugadorazo. Y Otillo Sánchez, apodado de Roma, el hombre nuclear. Seis niños que nadie creía en ellos. Que tenían muchas dificultades para entrenar y que comenzaron de la peor manera el torneo. Pero la emoción más grande vendría cuando Tito se convierte en el gran capitán del legendario equipo de los muertes radiados de la colonia Portales. El final de Querido Tigre Quesada, créanle, es muy especial. Lo único que puedo contarles es que tiene el clásico estilo de nuestro querido tigre malpica. ¿Les gustó la reseña? ¡Compartan el video! Compren el libro y léanlo. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.